Al fin Ganamos esta guerra en donde arriesgamos la vida Después de tanto sufrimiento y tantas injusticias Por fin Podremos comenzar de nuevo sin ningún temor Al fin Yo puedo despertar tranquila viendo tu sonrisa Tomarte de la mano mientras sentimos la brisa Por fin Podemos declararle al mundo que ganó el amor Toma mi ser y abrázame que aún sigo herida Tu amor me devolvió la vida cuando me encontré perdida Toma mi ser y bésame todas las noches Hoy tengo más de mil razones para estar agradecida Que hoy puedo vivir Mi sueño más hermoso gracias a tu amor Al fin Podemos despedirnos del dolor y la agonía Que unimos nuestros dos caminos al final del día Toma mi ser y abrázame que aún sigo herida Tu amor me devolvió la vida cuando me encontré perdida Toma mi ser y bésame todas las noches Hoy tengo más de mil razones Hoy tengo más de mil razones para estar agradecida Que hoy puedo vivir Mi sueño más hermoso gracias a tu amor Toma mi ser y abrázame que aún sigo herida Toma mi ser y abrázame que aún sigo herida Toma mi ser y abrázame que aún sigo herida Toma mi ser y abrázame que aún sigo herida Toma mi ser y abrázame que aún sigo herida Toma mi ser y abrázame que aún sigo herida Toma mi ser y abrázame que aún sigo herida Toma mi ser y abrázame que aún sigo herida